Bueno, entonces el niño tiene obstruida la vía aérea, pero no lo logramos ver, no la podemos sacar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer compresiones. ¿A qué altura? Entre las dos tetillas del niño, en medio, colocamos el talón de la mano, con nuestra otra mano, en ángulo recto, vamos a hacer compresiones. ¿Cuántas compresiones? Cinco compresiones. Y vamos a estar verificando que haya aventado, que haya votado, siempre, siempre lo votan, normalmente lo votan. Si no llegara a salir, ya estamos hablando de un procedimiento un poco más complicado, ya un procedimiento quirúrgico que tendríamos que hacerle más o menos a la altura del apéndice cricoides y tiroides, de la glándula cricoides y tiroides. Si se palpan todas aquí, aquí van a sentir una posita. A esa altura se la cabrimos nosotros, pero bueno, ese es tema de otro curso. Entonces, vamos a hacer compresiones hasta que el niño vote. Pero ahora, iniciamos deteniendo al niño y haciendo la maniobra de Hemlich. Hacemos la primera maniobra. En ese momento, dígame quién está sola, sola en su salón. Levante la mano, solita, solita, no hay nadie más. Mal. Mínimo deben haber dos personas a cargo de los niños. Dos personas. ¿Por qué? Porque mientras una está ayudando al niño, la otra tiene que ir corriendo a dar parte, avisar, a activar el sistema médico de emergencia que va a consistir en llamar a una ambulancia, a personal especializado, que atendemos diariamente todo este tipo de situaciones. Es obvio y roguemos a Dios porque así sea que nunca tengan necesidad de aplicarlo. Ojalá y nunca tengan necesidad de aplicarlo. Pero si se presenta la oportunidad, deben de saber qué hacer. Deben de saber qué hacer. Ahora, si el niño ya desalojó el producto que tenía atorado, la bola de dulce, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a dejar que se levante? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Ya activaron el sistema médico de emergencia. Ya viene una ambulancia. A este niño, como le dimos maniobra, lo vamos a tener ahí con nosotros, con nosotros. No nos podemos separar de él ni un minuto, platicando, tratando de hablarle, tratando de calmarlo, porque él va a estar extraordinariamente desesperado y llorando y gritando y pataleando. Lo vamos a calmar. La ambulancia se lo tiene que llevar y lo tienen que revisar porque a él se le dio una maniobra. Lo tienen que revisar forzosamente, a él lo tiene que revisar un médico, porque hicimos una maniobra con él. No sabemos hasta qué grado lo lastimamos. Le salvamos la vida, sí es cierto, pero no sabemos hasta qué grado lastimamos a ese niño. Hemos llegado a romper el esternón completo, a fracturar el esternón por darles la maniobra, pero está vivo. Está vivo el niño, no tiene daño cerebral, está respirando, está hablando. Todo esto va a sanar en su momento, va a llevar una atención y va a sanar. Entonces, lo importante de esto es, el niño no respira, lo vamos a hacer que respire. ¿Alguna duda con esta maniobra? En un bebé, ¿quiénes trabajan con bebés? ¿Cómo hacen la maniobra? Con el bebé, hasta un año de edad, de cero a un año, a él lo vamos a tomar, al bebé lo vamos a tomar en nuestras manos y vamos a darle unas palmadas en la espaldita, la cabeza tiene que ir, el cuello del bebé tiene que ir en la mano izquierda. Él va a estar flojito, las manitas deben de colgar a los lados y los piecitos también a los lados de nuestra mano. Nosotros, si no podemos, veo obreras muy jóvenes, muy delgaditas, si no pueden sostener al bebé, se van a sentar y lo van a apoyar sobre su rodilla y van a hacer cinco palmaditas, pero no palmaditas de él, cinco palmaditas. Ahí mismo, de la espalda, lo volteamos y lo pasamos a la otra rodilla. Y entre las tetillas igual, cinco compresiones con nuestros tres dedos, el anular, el medio y el índice, cinco compresiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo volvemos a voltear. Cinco ciclos de estos. Al quinto ciclo, si el bebé ya está moviéndose y ya está reanimándose, hasta ahí lo dejamos, desalojamos el objeto que está obstruyendo y hasta ahí. Y esperamos a la ambulancia, acuérdense, siempre esos niños van a ser llevados por la ambulancia, siempre. No está la mamá, ¿quién se va? Ustedes. Ustedes se van con el bebé, porque ustedes son los responsables de ese niño. Ahora resulta que no sabemos por qué motivo, pero el niño empieza a convulsionar. ¿Qué van a hacer? ¿Quién ha visto a alguien convulsionarse? La mayoría. ¿Cómo se ve? Impresionante, ¿sí o no? Empiezan a tener contracciones y se empiezan a hacer caras, empiezan a babear mucho, exageradamente. Y es una saliva muy viscosa, demasiado viscosa, que puede impedir que él respire. Un niño que está convulsionando, normalmente se cae, y se sacude, el niño se empieza a sacudir. ¿Qué debemos de hacer? Olvídense de meter el dedo en la boca, olvídense de eso. El niño si está acostado boca arriba, se va a estar golpeando, se va a estar golpeando la cabeza. Debemos evitar que él se lastime aún más. Bueno, entonces debemos de sostener al niño para que no se golpee la cabeza, sobre todo la cabeza. Todo lo demás se va a sacudir y se va a torcer y se va a encoger y se va a estirar. Si las convulsiones son tónico-clónicas, hay niños que no convulsionan así, nomás se contraen y ahí se quedan. Se quedan tiesos. Lo podría agarrar alguien de la cabeza y alguien de los pies y el niño no se dobla. Está tieso, completamente contraído. Toda la musculatura está contraída, incluyendo la musculatura de la mandíbula. Entonces, el niño tiene cerrado, va a respirar. Muy lento, pero va a respirar. ¿Qué debemos de hacer? Evitar que él se ahogue. Lo posicionamos, movemos una mano, ya sea la izquierda o la derecha, sobre su cabeza. Y lo volteamos entre las dos obreras, por eso les digo que es necesario que estén dos. Entre las dos, lo volteamos en bloque. ¿Cómo es en bloque? ¿Obrera Cristina? Vamos a hacerlo primero hacia acá y después así ya. ¿Correcto? Supongamos que lo vamos a voltear sobre su costado derecho. Paso su mano por arriba de su cabeza. La obrera lo va a agarrar aquí, de la cabeza, deteniendo la cabeza para que no se esté moviendo y con la otra mano de aquí de la espalda. Yo lo voy a tomar a la altura de la cadera y de los pies. Y a la de tres, siempre una debe llevar el mando. Entonces, una va a contar. A la de tres lo volteamos. Una, dos, tres, jalamos. Y el niño se va a quedar en esa posición, posición de reposo, de lado. No te preocupes. En esa posición de lado de reposo. ¿Para qué? Para que todo lo que él vomite, recurjite, todo lo que él vaya sacando, no le provoque que se asfixie. Él va a sacar todo, no importa que me vomita y todo el piso, no pasa nada. No va a pasar nada. Una vez que pasa la convulsión, ahí viene lo importante, viene una etapa post-dictal. En la que el niño no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni a dónde vive, ni nada. Entonces, él se va a querer ir para dónde, para donde sea. Agarran y se van. Entonces, ahí debemos estar nosotros. Para impedir que este niño se nos vaya. No se le queden viendo y dicen, ¿a dónde vas? No, no les va a contestar. No, no les va a contestar. O sea, el niño en ese momento no está consciente de lo que está haciendo. La misma convulsión, acuérdense que una convulsión es provocada por cambios. Todo nuestro sistema funciona por medio de energía. Y no estoy con eso de los matras, no, no, no. Energía pura, energía. Entonces, un cambio en la amplitud de onda de esa energía en el cerebro es lo que provoca la convulsión. ¿Por qué motivo? Mil ciento veintiocho motivos diferentes, no sé. Y no nos vamos a poner a investigar. En ese momento nuestra función principal es brindar el apoyo. Corre y háblale al vigilante. O corre y háblale al pastor. Y yo les apuesto lo que quieran a que el niño vea, aunque el pastor esté ahí, dando la oración, él va a subir y le va a decir. O le va a decir a algún adulto, al que sea. Y en ese momento se va a activar el sistema médico de emergencia. Que consiste en hablarle a una ambulancia. Si tenemos paramédicos, no sé si aquí tengan paramédicos. Pero si tienen paramédicos, se les va a hablar al paramédico para que él venga a hacerse cargo de este niño. Este, mire, nunca falta. Afortunadamente, creo que somos muchos los que hemos tomado el curso. Somos muchos los que somos instructores de primeros auxilios. Entonces, podemos agarrar de esa gente. Muchas veces no quieren meterse en problemas. Créanme que no se meten en problemas. Se van a meter en un problema si no ayudan. Y si tienen la capacitación. Ahí sí se van a… Y en un problema legal serio. Serio, serio, que se van a tener que conseguir un muy buen abogado para que lo saquen de ahí. A esa persona que tiene la capacitación y que no quiere ayudar. Dígame ahora. Sí, es igual. La convulsión va a pasar. Tiene que pasar en un momento. Tiene que pasar en ese momento. No lo sujeten normalmente. No lo sujeten porque lo van a… Al ratito, si yo aprieto a Abraham, mire, y no lo apriete fuerte. Si el niño sale con un moretón, ¿qué va a pensar el papá? Que le pegaron. Él no les va a creer que convulsionó. Si mi hijo no convulsiona, yo no les creo. Ustedes le pegaron. Algo le hicieron a mi hijo, por eso convulsionó. Si es que convulsionó. Tengan mucho cuidado, obreras, en el trato con los niños. Mucho cuidado. Les digo, ojalá y nunca pase nada. Dios lo quiera, así que nunca pase nada. Pero el día que pase, deben de saber qué hacer. Dígame. ¿Qué pasa con los niños? Claro. De inmediato. Si tienen la posibilidad de hablarle a los padres, de inmediato. Porque a lo mejor el niño toma algún medicamento y no se lo dio. A mí me pasa mucho con mis muchachos que trabajan conmigo. Porque ustedes saben que un alto índice de nuestros jóvenes beben cualquier medicamento que sea para anticonvulsivo y ellos beban alguna bebida alcohólica, se neutraliza. No surta efecto. Y ellos van a convulsionar. Y ellos van a convulsionar. Se les va a ahogar. Es mejor que lo pongan de lado y después vamos a ver las lesiones secundarias que él tenga. Que se haya mordido la lengua, que se haya mordido el carrillo. No sé. Algo. Normalmente se muerden. Es muy común en esos pacientes que tengan heridas porque se muerden. Se muerden mucho. Pero eso no… En el momento de la convulsión eso no es importante. Lo importante es que ustedes lo posicionen de tal manera que él no se ahogue. ¿Sí? ¿Alguien más? Dígame. No, póngale un lápiz y lo va a romper. Después su trabajo va a ser sacar el pedazo de lápiz que él se trague. ¿Sí? ¿De veras? Eso lo hacíamos antes y sí nos pasaba. Rompían el lápiz. Y lo peor, se pasan el pedazo de madera. A ver, quíteselo. Muchos agarraban y les metían un… No sé, una cuchara o algo y le jalaban. Le fracturan dos, tres dientes. Y esos dientes se van a vía aérea. Sáquelos. Sáquelos. Si se lo traga, no hay problema. Va a salir en algún momento. Pero si se va a vía aérea, si se va a los pulmones, un pedazo de diente, ¿sabe lo que eso va a ocasionar ahí? Una infección, pero tremenda. Que a ese niño, arriba, va a haber necesidad de hacerle una cirugía para quitarle eso. Porque no lo va a desalojar así nada más. ¿Alguien más? No hay que ponerles nada. No hay que ponerles nada en la boca. Muchos agarran y le meten la cartera. Lo importante de esto es que el niño no se ahogue con sus fluidos. ¿Sí? Si usted le pone algo en la boca, incluso va a impedir que él jale aire. ¿Sí? Porque él está apretando. Pero inconscientemente, el mismo cuerpo hace que él necesite respirar. ¿Cómo va a respirar si tiene una carterota en la boca? Nada más le agarro mi cartera, viene el tamaño. Y si con los fluidos, por ahí, no sé, tuvo un poquito de moco y se tapó la nariz, la única manera que va a tener es de respirar en la boca. Y si no puede, en vez de ayudarlo, le vamos a ocasionar un problema mayor. Sí, debemos de tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Vamos a posicionarlo y activamos el sistema de emergencia. Aquí en México llega rapidísimo, en menos de cinco minutos están ahí. No es cierto, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos hacer. ¿Sí? Ahí donde estemos. Desafortunadamente, aquí no llegan de una manera tan rápida como, por ejemplo, dicen en Estados Unidos, pues sí, pero ahí en cada condado mínimo hay 20, 30 hospitales. Y todos tienen ambulancias. Y todos tienen ambulancia de terapia intensiva. Aquí en México no. Aquí en México, si no contamos con una ambulancia de la Cruz Roja, yo creo que nadie más nos levanta. ¿Sí? Nadie más nos levanta. Y los que nos levantan muchas veces no saben qué hacer. Sucede. En los Mochis, Sinaloa, se nos murió un paciente. Un señor de 50 años, concaidómano y estaba bebiendo. Empezó a convulsionar. Yo lo atendí inicialmente. Este señor, al verle las pupilas dilatadas, le digo, tiene un problema a nivel sistema nervioso central. No, es el post-ictal, no pasa nada. Bueno, recibe a mi paciente, te lo entrego vivo. A los 10 minutos se murió el señor. Tuvimos un problema legal. Ellos, yo no. Yo hice lo que tenía que hacer. Se les murió a ellos. Pero no sabían qué hacer. Hace poquito, en Naucalpan, atropellaron a una muchachita de 10 años. Llegaron tres ambulancias. Bendito Dios, llegó el de la Cruz Roja. Eran los que sabían qué hacer, los muchachos. Llegó una de protección civil. No sabían ni cómo empaquetar al paciente. Cómo subirlo a la tabla, cómo subirlo a la ambulancia, cómo revisarlo. Nada. Llegó otra ambulancia que nomás se me quedaron viendo. Así como con cara de qué hacemos. Entonces, nosotros debemos dar la atención primaria. ¿Para qué? Para que ese paciente esté bien cuando lo entreguemos. Lo van a revisar, pero la revisión va a ser secundaria ya. Prácticamente sin tanta importancia como la inicial. Que peligraba la vida del niño. ¿Sí? Dentro de las cosas que… ¿Dónde quedó mi manual? ¿Mi manual alguien lo tiene? Dígame. No, el manual que traía yo. Ajá. Sí funciona. Es que no funciona la maniobra de Hemis. Sí funciona. Créanme que funciona, pero le digo. No son cariñitos. Van a apretar fuerte. De tal manera que el aire que él tiene contenido. Lo que él tenía en los pulmones y en el estómago. Acuérdense que los hombres respiramos aventando la panza para adelante. ¿Sí? Las mujeres son más pulmonar. Los hombres somos más estómago. Entonces, al momento de apretar, sale todo ese aire. Pero a presión a todo lo que da y desaloja el cuerpo que tenga. Si entró, sale. ¿Sí? Pero sí va a salir. Ajá. De preferencia no le den nada. Cálmenlo. Siéntenlo. Pregúntenle tres cosas. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Así se van a dar cuenta si él está orientado. ¿Quién eres? Aguas. Algo pasa. Mejor acuéstenlo y rapidísimo. Lo más rápido que se puede hay que trasladarlo al médico. Ustedes con él. Ustedes con él. Hasta que alguien no le reciba a ese paciente vivo, con signos. Ustedes no se pueden separar de él. No pueden irse. Ya respiró. Ahí nos vemos. Que se encargue la otra obrera. No. Ahí este. Ya llegó el pastor y las dos obreras se me desaparecen y me dejan al pastor solito ahí. O me dejan al auxiliar solito ahí. No. Ustedes son las responsables. Y hasta que llegue alguien capacitado para recibirles a ese paciente, ustedes no pueden abandonarlo. Eso es peor que si no lo hubieran ayudado. Es peor. Pues no lo pueden abandonar. No lo pueden dejar ahí. Yo hice un pequeño resumen de los manuales que tengo. Este curso yo lo estoy actualizando aproximadamente cada dos años. A nosotros nos lo actualizan cada dos años. Les hice un pequeño resumen de este manual que se les va a repartir. Aquí nos maneja todos los esquemas de cómo debemos de dar este tipo de apoyos. Aquí nos manejan los esquemas. ¿Correcto? Una mujer embarazada, un adulto, un niño. Dentro de todo esto, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si se está ahogando un niño, ¿ya saben qué hacer? Seguras. Bueno. ¿Cómo se pausa? ¿Todo junto? ¿Con el niño? Bueno. El niño se está ahogando. El niño se está ahogando. Se lleva las manos. Normalmente se van a llevar las manos al cuello. Se empieza a ahogar. Niño, ¿te sientes bien? Si saben su nombre, le llamo su nombre. ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? En el momento en que escuchen el cibido. Se está ahogando. ¿Qué voy a hacer? Lo volteo. Y aplico mi maniobra. Uno, dos, tres. ¿Hasta qué hora? Hasta que desaloje el cuerpo extraño. Cuando ustedes vean que tose y lo avienta. Si no lo avienta y se desmaya, nosotros debemos acompañar hasta que él toque el suelo y posicionar la cabeza. De ahí nos pasamos enfrente de él y empezamos a dar la maniobra igual en el niño. Igual. En un adulto va a ser de frente, montado sobre él y a la altura del abdomen. En un adulto. ¿Sí? Haciendo presiones. ¿Sí? Hasta que él aviente ese cuerpo extraño. Una vez que él empieza a toser, es signo de que él ya está respirando. ¿Correcto? Arriba, soldado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Alguien que sepa primeros auxilios y diga que me equivoqué en algo? ¿Nadie? ¿Por voltearlos de cabeza? ¿Ponga a mi hijo de cabeza? No. No, imagínense, le resbala al niño. Ah, les cae de cabeza. Traumatismo cráneo encefálico. Dos problemas. Tenga mucho cuidado. Eso lo hacían nuestras abuelitas. Yo me acuerdo que mi padre, un señor bastante fuerte, agarraba al chamaco, o sea, a mí, y me aventaba. No, yo con el puro susto me compongo porque me compongo. Pero no, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque en la desesperación muchas veces uno no sabe qué hacer. Uno no sabe qué hacer. ¿Qué hago? Lo primero que se me ocurra. Agarro y lo aviento. Y si no lo cacho, digo, mi padre, yo me acuerdo que así alguna vez, como buen niño travieso, me caía de X o Y lugar. Y te caes de espalda y qué es lo primero, te levantas y buscando ayuda, ¿no? A ver quién te ayuda. Y llegaba ahí el papá, para arriba, para arriba, para abajo, vuela. Pues no. Ahora, si el niño viene caminando y nada más, se desmayó. Se desmayó. ¿Qué hace? Primero que nada, ¿te sientes bien? Abraham, ¿te sientes bien? Él no va a responder. Hay algo que se llama VES. Siglas. VES. Veo, escucho, siento. Veo, escucho, siento. Veo, ¿qué veo? que el tórax se expanda o la pancita que se expanda. Quiere decir que está respirando. ¿Sí? La posición que ustedes van a adoptar es con el oído casi pegado a la nariz de la víctima. ¿Por qué? Porque la segunda es escucho. ¿Qué voy a escuchar? La respiración. Siento. ¿Qué voy a sentir? El aire, el expulso. Si el niño está respirando, obviamente tiene pulso. Si está respirando, puede estar respirando y va a tener pulso. Pero si no respira, puede tener pulso. Es cuando se están ahogando, puede tener pulso y puede no estar respirando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más tenemos obstruida la vía aérea. Nos vamos a preocupar en una sola cosa. Si el niño está respirando y tiene pulso, obviamente. Entonces, él se desmayó por X o Y emotivo. No sé. Voy a tratar de reanimarlo. ¿Qué tenemos a la mano en el botiquín para reanimar a este niño? Alcohol. Aquí no hay. Pero sí debemos tener. Alcohol. Este botiquín no tiene. ¿Correcto? Pero con el alcohol es muy fuerte el olor. Entonces, se va a reanimar el niño. Por el simple olor. Se va a reanimar el chamaco. Y una vez que él se haya recuperado, nos debemos de quedar. Hay que ponerle mucha atención a ese niño porque por algo se desmayó. No fue por nada. Por algo se cayó ese niño. Entonces, cuando se lo entreguemos a sus padres, vamos a hacerle la aclaración, señor, el niño sufrió un desmayo. En ese momento, como dijo hace rato una obrera, si es posible hablarle a los padres, háblenles para que a este niño se lo lleven de inmediato al médico. Acaba de sufrir un desmayo. ¿Por qué? No sé. Pero su función es mantenerlo bien hasta que vengan los padres o apoyo médico. ¿Correcto? Arriba, soldado. Ahora vamos a ver ¿y qué pasa si aquí el joven Abraham estaba con un compañerito de la escuelita, como casi no lo hacen, empujándose ¡Ay, que tú y que yo soy el Power Ranger, no sé qué, y que guau, guau, ¿qué fue que vino? Sí, ¿no? Y se pega con una banca y se abre. Y no tiñó, pero bueno. Se abre y empieza a sangrar. ¿Qué hacen obreras? Se abrió la cabeza y créanme que la cabeza, y se lo digo por experiencia, sangra como si abrieran la llave así del grifo. Sangra bonito y bastante. El niño está sangrando y llora, llora, llora. ¿Sí? Y se va a estar agarrando y me pegaste, todo bañado de sangre. Y cuando vea la sangre va a llorar más. ¿Qué van a hacer obreras? ¿Eh? ¿Mande? ¿No le digo? ¿No le digo? A ver, tranquilo, calmarlo. Primero que nada, el niño no sufrió otro problema más que se golpeó y se abrió. Sí, se abrió. Y está sangrando bastante. Pero si ustedes acercan y lo quieren y les voy a quitar la mano porque le duele. Primero que nada, cálmenme ese niño. A ver, a ver, tranquilo, yo te voy a ayudar. Tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. Está sangrando. ¿Qué pasa cuando están ustedes lavando o están haciendo algo y se rompe la llave y sale el agua? ¿Qué hacen? Le tapan, ¿no? Tiene una fuga, le tapo. Igual. Igualito. Está sangrando. Aquí trae un recuerdo de los mochis en Sinaloa cuando se abrió la frente. ¿Te acuerdas? Mi señora esposa, es que se abrió la... Tranquila, no pasa nada. A ver. Ah, sí, se abrió. ¿Por qué? Porque yo ya había manejado ese tipo de situaciones. Y le tapo. Donde él se abrió. Todo lo que esté bañado de sangre, vamos a ver, te sientas, lo limpio, por eso tienen ustedes aquí jabón quirúrgico, ¿sí? Tienen dos fracos, verde o rojo, el que más les guste. Hay que limpiarlo, pero ahora, ¿cómo lo vamos a limpiar? Recuerden una cosa, ¿sí? La piel, la piel es el órgano más grande que tenemos. Se rompe, es una salida de sangre, pero también es una entrada de gérmenes, de bacterias. Y él se pegó, ya sea con la esquina de una banca, se cayó o algo, ¿sí? Pero con algo se pegó y se abrió. Acá hay una entrada y está sucio. Está sucio. ¿Por qué? Porque él andaba corriendo, estaba sudando, se tocó con las manos todas, normalmente las traen así, todas cochinas. Y se tocó. ¿Qué vamos a hacer? Hay que limpiar esa herida para ver qué profundidad tiene. Ahora, y yo agarré al niño, ya lo vi, ahora, ¿qué debo de hacer? Activar, exactamente, activar el sistema médico. Hay que hablarle al que sabe de esto, el paramédico. Me dicen que en Tacubaya sí hay un paramédico. No sé si las demás iglesias cuenten con uno, pero si no, hay que hablarle al pastor. ¿Por qué? Porque él es el responsable de toda la iglesia. Él debe tener conocimiento siempre de lo que pasa. Hay un caso por ahí de una iglesia, una nena que se lastimó un dedo, ¿se acuerdan? ¿Alguien supo de eso? Que nomás le pusieron una bendita y ya la querían mandar a su casa. No. Bueno, ¿cómo vamos a limpiar esa herida? Él se abrió, ya está sentado, ya le avisé al pastor que hubo un problema. ¿Qué debo de hacer con algodón o de preferencia con gasa porque el algodón deja residuos? ¿Sí? Pero si no tienen gasa, algodón, lo limpiamos. ¿Qué vamos a hacer? Olvídense de todo lo demás, olvídense de todo lo demás que está todo bañado de sangre, se ve impresionante, sí, 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 lo que quieran. Me interesa la herida. ¿Qué debo de hacer? Hay que limpiarla. ¿Cómo? Con su algodón y el antiséptico que tengan, llámese mertiolate, llámese, nunca le echen jabón o herida, digo jabón o alcohol a la herida, antes de verificar qué tan profunda está. ¿Sí? Entonces empiezo a limpiar. Si no tienen nada, pues con el puro algodón. Del centro de la herida, ¿sí? Haciendo círculos hacia afuera y hay que ir volteando nuestro algodón. ¿Para qué? Para evitar estarle embarrando todos los gérmenes que tiene ahí. Si se trata de limpiar, no de darle una barnizada de gérmenes. ¿Sí? Entonces damos una limpiadita en medio, volteamos nuestro algodón hacia afuera, volteamos nuestro algodón hacia afuera, ya se ensució, lo desechamos y agarramos otro. De nuevo, en medio, hacia afuera, hacia afuera. ¿Sí? El niño va a seguir sangrando, obviamente. Ah, ya vi que es una pequeña herida, se abrió nada más tantito, agarro mi gasita y hago presión. ¿Sí? El tiempo de coagulación, dos minutos, aproximadamente. ¿Sí? Dos minutos presionando ahí y tiene que coagular esa sangre. Va a dejar de sangrar tantito. ¿Correcto? Va a ser menos el sangrado. Lo saco, vuelvo a secar y le pongo sus vendoletes, unos vendoletes pequeñitos. Tampoco tenemos cinta adhesiva. Curita, no. Si es muy pequeña la herida, si es muy chiquita, pues sí le ponemos un curita, pequeñito. ¿Qué tan pequeñita? Menos de un centímetro. Si es un poquito mayor a un centímetro, pero menor de cuatro, le vamos a poner unos vendoletes. Los vendoletes son las corbatitas. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Doblamos. Doblamos. Hagan de cuenta que esta es la parte que tiene pegamento. La doblamos al revés. ¿Sí? Al revés y con nuestras tijeritas cortamos aquí y cortamos aquí. Y ya nos queda una corbatita. Aproximamos las dos porciones, ¿sí? Las dos porciones de la herida. La vamos a aproximar y vamos a pegarnos el primer vendolete. No a arrugarlo hasta que quede así el chamaco. No, 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 no. Nada más confrontar las dos porciones. ¿Sí? Y ponemos un vendolete. Si es necesario dos, ponemos dos. Si la herida es mayor, mucho más grande de cuatro centímetros, mejor le colocamos nada más una gasita, ¿sí? La fijamos y nos lo llevamos al servicio médico. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le pongan sus puntos de sutura. Sí, porque se cose el vestido, se cose… Aquí son puntos de sutura, sí, de coser, pues ni que fuera. Dígame. En cuanto lleguemos al médico. No hay un tiempo así que le diga a usted, este, tiene que pasar, no debe de pasar más de diez minutos y si el hospital más cercano está a treinta minutos, ya no lo llevo. ¿Sí? ¿Sí? Yo hace una semana soltó a un niño que se atravesó con un palo aquí, pero entró aquí y salió aquí arribita. Sí, ya tenía tres días. ¿Sí? Sí, porque si lo dejo abierto va a tardar muchísimo más en sanar, es más fácil que se infecte. Hay muchas veces porque los niños son traviesos, muy traviesos. muy traviesos. ¿Cuántas veces te abriste aquí mismo? Como dos o tres veces en esa misma herida y a los tres días de que se le había pasado un accidente, el otro ahí mismo y no estaba terminando de cicatrizar, el otro ahí mismo. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de heridas en la piel. Pueden ser con abulsión cuando son de tajo y levantan una porción de la piel. Si esa porción ya está muy delgadita, es mejor quitarla. No la dejen ahí. ¿Por qué? Porque eso se va a necrosar y va a ser un punto de bacterias, para crear bacterias hay de infección. Si está lo suficientemente grande, nomás la posicionamos, limpiamos, ponemos nuestra gasita y vámonos al médico. ¿Sí? En todos nuestros botiquines debemos de tener guantes. Siempre pónganse guantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo de menos llenarlo de bacterias, lo cargo de antibióticos, cantidades industriales y se le pasa porque se le pasa. ¿Por qué? Los guantes tienen dos funciones. Uno, protejo a mi paciente y dos, me protejo yo. ¿Cuántos de ustedes tienen con certeza la seguridad de que su niño no tiene hepatitis C? No tiene VIH. ¿Cuántos de ustedes saben? Y de repente cuando ustedes estaban allá haciendo sus cosas, agarraron con el cierre del pantalón, se rasgaron la mano y así se fueron a la escuelita, no se pusieron nada, se les cayó un niño, el niño tuvo una herida y ustedes por correr, por querer ayudarlo rápido, lo agarran y se manchan de sangre en su herida. ¿Qué pasa? Dentro de la seguridad para atender a un paciente primero es mi seguridad. si yo estoy seguro voy a poder atender de manera segura a mi paciente. El niño venía corriendo, se resbaló y se cayó porque estaba mojado el piso. Viene la obrera corriendo con los zapatos y suelo también, dos heridos. Pero la obrera se golpeó más feo y se desmayó. ¿Quién la ayuda? Entonces, primero debemos de ver que el lugar esté seguro para que nosotros podamos ayudar con seguridad a ese niño. Si no, olvídenlo, van a ser más pacientes todavía. Los moretones no tienen mayor relevancia más que explicarles a los papás qué fue lo que pasó y verificar que no haya salida de sangre ni nada. Los raspones igual, el niño se cayó y se raspó. Normalmente esa herida va a estar contaminada vamos a limpiarla de la misma manera. Movimientos circulares volteando nuestro algodón, nuestra gasa. Y al final ¿qué le hacemos? Le ponemos el antiséptico, su gasita y vamos. Avisarle a los papás por ahí tenemos dentro de nuestro relatorio hay que poner qué fue lo que pasó. Un niño les llega golpeado hay que poner qué fue lo que pasó porque si no cuando salga el papá que fue el que se lo sonó va a decir yo no le pegué en la escuelita le hicieron esto y más aún si son de las personas que apenas están llegando a la iglesia por primera o segunda vez la mamá no sabía pero el papá va a tratar de justificar o al revés el papá no sabía y la mamá va a tratar de justificar no, yo no le hice nada en la escuelita lo golpearon díganle que no cómo le comproban que no y nos vamos a meter en un problema ¿no? y por punción por punción vienen caminando y pisan un clavo y se lo entierran se lo enterró el niño tenemos que recomendarle a los padres que lo lleven para que ese niño reciba su su vacuna antitetánica antitetánica le digo que duele qué barbaridad tremendamente la vacuna una de las vacunas que más duele pero todo esto no se puede llevar a cabo sin los principios básicos para dar una atención mis manos deben de estar limpias no me puedo ir a lavar porque el niño ya se cayó pero por ahí debemos de tener nuestro fracito que estuvo de moda ahora que estuvo la influenza H1N1 antibacterial no tenemos pero tenemos alcohol tampoco hay alcohol pero hay jabón quirúrgico preferible que se pongan cualquiera de esos productos a que atiendan al niño con las manos sucias ¿sale? ahora al momento de lavarse las manos hay que cuidar mucho 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 la parte interdigital aquí medio entre los dedos hay que tallarse muy bien porque son los mayores reservorios de bacterias normalmente agarramos agüita y se acabó ya hasta ahí ni siquiera el dorso de la mano ni nada entonces hay que tener mucho cuidado tallarse bien y tallar las uñas acuérdense si no nos la cortamos por lo menos hay que mantener las limpias ¿sale? debajo de las uñas ahí se esconden las bacterias pero de manera espectacular ahora una herida pues hay que lavarla bien si tenemos que lavarla perfectamente bien eso nos va a ayudar a que la curación del niño sea más rápida ¿por qué? porque está libre de bacterias cuando hacemos una curación muchos le agarran el algodoncito no son cariñitos es una curación hay que recargarse tiene costra quiten la costra si va a sangrar claro que va a sangrar por supuesto que va a sangrar pero de eso se trata esa costra ahí se van acumulando bacterias que hay en el ambiente que casi no hay aquí en México casi no está contaminado el ambiente entonces hay que tener cuidado todo eso se está pegando ahí entonces la curación consiste en eliminar todo eso que se quedó pegado del ambiente a lo mejor el paciente se cuidó mucho el niño se cuidó mucho o en su casa operaron a su mamá y ¿quién le va a hacer las curaciones? pues ustedes ¿no? o la van a estar llevando diario al seguro a que le hagan su curación no, pobre señora ¿no? pero ese es otro tema muy bien en heridas poco profundas vamos a aplicar vendoletes heridas poco profundas que se vean superficiales que no tengan una profundidad más allá de 5 milímetros heridas más profundas requieren forzosamente sutura no coser sutura ¿de cuál? ya decidirá el médico donde lo lleven cuál es la adecuada dependiendo del lugar de la lesión es el tipo de sutura que se utiliza no para todo babicril o sea nylon no es para todo un tema buenísimo resulta que el niño viene caminando se resbala se cae y se fractura ¿qué van a hacer obreras? la mano la mano de este niño la manita en vez de estar así en esta porción está hacia acá supongamos fracturada no se ve no hay salida de nada hay tres tipos de fracturas la fractura cerrada no se ve la fractura expuesta aguasconesa está la salida del hueso y la fractura compuesta que salió y con el mismo movimiento el niño se volvió a meter pero está la herida y está fracturada la mano ustedes la ven hasta acá de este lado ¿qué van a hacer? ¿ideas? ¿mande? ¿mande? primero que nada primero que nada hay que avisar porque estamos hablando de un problema importante que puede haber pérdida de la función o incluso pérdida del miembro estamos hablando de palabras mayores pero puede pasar ahorita los niños se andan queriendo parar de una mano como los señores esos que salen en la televisión y piensan que es sencillo créanme para detener el peso del cuerpo con una sola mano necesita entrenamiento necesita muchas cosas no es nomás llegar así de buenas a primeras y me paro de cabeza no son gente que han practicado mucho tiempo y se ve fácil se ve sencillo pero no lo es el niño se fracturó uno avisar dos llegamos llegamos y calmamos al niño haciéndole saber que nosotros podemos ayudarle que tenemos los conocimientos para ayudarle no te preocupes yo te voy a ayudar y créanme que eso los calma los calma se tranquiliza por eso es muy importante que ustedes crean un vínculo con sus muchachitos ¿sí? un vínculo de confianza que ellos sepan que cualquier cosa que ellos les pase cuentan con ustedes cuentan con ustedes de manera incondicional ¿sí? y eso ayuda bastante ayuda mucho ¿sí? tres antes nos decían a nosotros cuando llegamos está fracturado regresalo a su lugar no se debe de hacer ¿por qué? ¿por qué? no sabemos si la fractura es simple o si es con minuta ¿qué quiere decir? son varias fracturas en una y hay astillitas y tres recuerden todo nuestro sistema circulatorio va acompañado de arteria vena y nervio siempre y si cuando regresamos la fractura nos llevamos el nervio se fracturó y salió el hueso pero nada más rompió piel y músculo no pasa nada se va a recuperar fácil ah pero le regresé la fractura y me llevé la arteria ¿saben lo que sangra una arteria? no le recomiendo verlo porque impresionante como sangre al ritmo cardíaco está aventando los chorros de sangre y está espantado ¿cómo está su ritmo cardíaco? el corazón está todo lo que da entonces esa sangre va a salir así ¿sí? entonces así como quedó así lo vamos a inmovilizar ¿con qué? con lo que tengan a la mano una toalla pedacitos de cartón primero que nada acuérdense cubrir la herida vamos a cubrir la herida lo vamos a inmovilizar y de inmediato ustedes ya dieron parte ya viene alguien a ayudar ¿sí? en esa certeza de que ya viene alguien a ayudar ustedes van a van a proporcionar los primeros apoyos a la herida inmovilizarlo si la la manita quedó así volteada así como está así vamos a darle forma a nuestra férula que vamos a utilizar ¿sí? cartón pedazos de madera una toalla algo rígido o semi rígido que pueda de alguna manera impedir que eso se siga moviendo y de inmediato trasladarlo ahí sí no podemos hacer nada más y recuerden todo se anota hay un reporte de lesiones que se está manejando ahora todo se anota obreras todo todo se anota entonces ¿qué hago? paso número uno doy parte de inmediato ¿sí? paso número dos tranquilizo a mi paciente paso número tres y movilizo la parte lesionada paso número cuatro hay que verificar verificar si la circulación está viable ¿cómo? si ustedes aprietan su uñita las que no la traigan pintada apriétensela así se va a poner pálida suéltela se debe llenar en menos de un segundo si no se llena vayan al médico algo pasa ahí ¿sí? se llama llenado capilar eso se debe llenar de inmediato vuelve debe de retomar su color normal rosadito si no es así créanme vayan al médico porque algo les está pasando dígame eso es buenísimo bueno hay muchas probabilidades de que la sangre se vaya hacia adentro pero el niño cuando se lesiona la nariz está consciente la primera vez que estos muchachitos se me lesionaron la nariz estaba llora y llora ahorita ¿qué pasa? de repente se ponen los guantes y se ponen a jugar tengo dos varoncitos entonces como buenos niños son inquietos hasta la pared de enfrente ¿sí? se agarra y de repente voy pasando me regreso al cuarto y está uno tirado con su tapón ¿qué te pasó? es que me salió sangre en la nariz ¿sí? o sea los niños si tú les enseñas la forma que deben de actuar no les da miedo ahí están ellos se lesionan y empiezan a sangrar y luego luego se acuestan pero están conscientes no se van a ahogar porque están conscientes ¿sí? no se van a ahogar ¿qué pasa cuando sienten la sangre acumulada? se la pasan ¿y qué les va a pasar? nada aunque le hagan ¡eh! ¿qué hace? pero eso es eso es lo que pasa si se ponen de frente y sigue sangrando ¿saben cuándo va a parar ese sangrado? nunca entonces se van a poner en una posición de reposo sentados o acostados en la cabeza hacia atrás y hay que apretar la nariz ¿sí? hay que hacer presión ¿por qué? porque en la nariz tenemos capilares muy frágiles incluso cuando tienen gripe y se suenan de repente empieza el sangrado los pacientes hipertensos cuando se les eleva la presión mucho empieza el sangrado nosotros tuvimos un caso en Naucalpan de una muchachita de 14 años ¿verdad? 14 años que no paraba de sangrar y nos dejó uno de los lavabos ahí del baño de mujeres pero saturado de sangre pero la tenían así a la pobre muchacha ¿verdad? sangre y sangre y ella veía la sangre pues sí se espanta claro que se espanta y si nadie la está ayudando peor tantito ¿qué hacen? hacen presión ¿sí? no para con la presión hagan unos rollitos de algodón tapones y métanselos a presión y vámonos al médico aquí en el punto B créanme que no funciona tanto créanme que no funciona tanto no el paciente está consciente no se va a ahogar bueno Obreras hasta aquí alguna duda hay que apretar más o menos donde empieza el cartílago ¿sí? están los huesos propios de la nariz y a la parte rígida y ahí empieza el cartílago a esa altura hay que apretar ¿sí? apretar ¿el niño qué va a hacer? va a respirar por la boca no pasa nada no se les va a morir y van a contener la hemorragia ¿alguien por aquí? ¿nadie? dígame empiezan vigílenlos nada más les van a hacer el berrinche de su vida y van a hacer ¿por qué? porque hay muchos niños que están acostumbrados a llamar la atención por eso no o sea sí hay que consentirlos pero sin pasarnos normalmente nuestro primer hijo ¿qué pasa? ay mi rey y mi vida y guaguaguay y fue y vino y no quieren que le pegue ni el aire entonces hay que tener cuidado con eso nada más esos niños que hacen berrinche nada más vigilarlos mientras le haga si está llorando está respirando ah sí se ponen moraditos se ponen rojitos no pasa nada nomás vigílenlos no no se lo suena ¿qué pasó? no no nada más traten de calmarlos traten de calmarlos y en el momento en que él sienta que ya no puede respirar va a pegar el otro jalón el otro berrinche no si miren los niños no créanme que no van a hacer algo que los perjudique a ellos pero si van a hacer mucho para llamar la atención gritan y cuando él sienta que ya no puede él mismo va a jalar aire nomás hay que vigilarlos y de esos hay muchos 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 espero que de veras se hayan aclarado muchas de sus dudas espero haberme explicado lo suficientemente bien dígame no 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 torniquete se pone cuando hay una herida mayor y el sangrado es profuso estamos hablando de la ruptura de una arteria si hay que apretar el torniquete y aflojarlo cada 15 minutos si no se necrosa el miembro y hay que apuntarlo pero espero que nunca se vean en esa situación de veras espero que nunca se vean en esa situación es algo extraordinario o sea normalmente no pasa eso únicamente lo ve uno cuando anda en las ambulancias cuando anda en la calle en nosotros que trabajamos con armamento en heridas de bala todo ese tipo de situaciones ahí se ven ese tipo hay necesidad de poner a vez torniquete y ahí hay que canalizar si no se le muere aquí sienten ustedes el pulso humeral en la parte interna del hume carotidio aquí cuando se tocan se palpan el pulso de inmediato empieza la arteria aquí estoy femoral a la altura de la ingle pedial a la altura en esa parte del pie aquí ahí se tocan ahí hay arteria y se siente el pulso si la femoral la pedial y la popitlia aquí atrasito esto se llama triángulo popitlio ahí hay una arteria enorme si ahí también se palpa en medio exactamente en medio ahí pasa la arteria dudas preguntas aclaraciones sugerencias nada ay no sé si tenemos a ver Naucalpan con tantas dudas primero no sabe qué profundidad tenga segundo el alcohol es quema es caustico quema claro cómo la unes después por eso precisamente tenemos que ver primero la profundidad después limpiamos pero alcohol yo le recomiendo que mejor no más que la parte externa ahí sí para desinfectar dígame perdón pero traigo una tos que se puede morir el paciente femoral cualquier arteria la puede matar pero la que la mata en menos de cinco minutos la femoral y unas que están muy adentro que para qué les digo o sea solo que la puñalaran y le movieran así el puñal adentro sería la única forma sí 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 este o las del cuello que son arterias muy grandes así que llevan de manera importante sangre acuérdense las arterias sangre oxigenada las venas esas no van a aventar la sangre esa nomás sale pero sale bastante sangre no oxigenada femoral la femoral es uy de las que más lata nos ha dado porque esa cuando se rompe se contrae para encontrarla es un show dígame sí o sea sí pero primero al responsable de la iglesia acuérdense que nosotros estamos trabajando de manera voluntaria sin recibir nada a cambio sí en la iglesia universal pero tenemos que hacerlo bien tenemos que hacerlo así como lo hacemos de todo corazón con amor para nuestros niños tenemos que hacerlo bien sí bien de manera correcta con todas nuestras ganas no nada más al ahí se va porque así es cuando suceden los accidentes créanme que si la mamá se desmayó no le va a pasar nada porque esté tirada ahí un rato si el niño está sangrando no le va a pasar nada nomás acérquese respira tiene pulso no se va a morir se va a desmayar ¿por qué? porque ve sangre suelo mi hijo se desmaya pero no le va a pasar nada hay que tener prioridades hay que priorizar claro por supuesto ahí estamos hablando de RCP es cuando no hay pulso cuando no respira es otro tema aparte no se preocupe por eso ahorita importante muy importante creo que ahorita estamos llenando una hoja de todos nuestros niños muy importante alergias de los niños alergias hay niños que son alérgicos al pescado y les damos a veces atún de merienda hay niños que son alérgicos al huevo a la leche muy importante que ahí si ya por eso les digo que hay que hacer las cosas bien ¿si? tenemos que informarnos nuestro grupo normalmente hay niños que están firmes y no fallan son niños que están siempre siempre tenemos niños de primera vez pero tenemos niños que están firmes ¿si? y esos niños debemos de conocerlos perfectamente bien entre ellas sus alergias cuando reciban un niño nuevo pregúntenle disculpa señor alguna alergia al niño o algo con algún alimento ¿si? y ponerse muy abusadas con eso el niño no necesariamente va a empezar a tener insuficiencia respiratoria cuando es alérgico a algo estamos hablando ya de un choque anafiláctico ¿si? que es una reacción exagerada empieza a ponerse rojo a hincharse si si ahí tenemos que aplicar un antihistamínico no, no, no si un niño empezó a presentar problemas no podemos entregarlo tenemos que resolver eso o sea ¿cómo le voy a dar a un niño que tiene alergia a algo a su mamá vamos a ver qué hace con él no, no, no tenemos que atender la urgencia si, no, no, no no puede entregarlo a ver rápido era el último de la fila pero pásenlo primero no, vamos a entregarlo ya para que se vaya no, no, no no, brevas tenemos que nosotros buscar la forma de solucionar esto ¿de qué manera? avisando si es necesario llevarlo al hospital lo llevamos pero nosotros una vez que el niño esté bien tal y como nos lo dieron así se lo vamos a entregar a los padres si, no podemos eximirnos de una responsabilidad que es inherente en el momento que nosotros aceptamos al niño en la escuelita si, nosotros tenemos que hacernos responsables de ese niño presentó una alergia vamos a resolverla si, los antihistamínicos no cualquiera los maneja si, no puedo dejarles difenidramina en un botequín de primeros auxilios no puedo dejarles hidrocortisona que es un medicamento controlado en un botequín de primeros auxilios ahí forzosamente tenemos que pedir apoyo externo ¿de quién? Cruz Roja el hospital más cercano que haya no, ese no porque es el ángeles y cobra caro no voy a la Cruz Roja no, pues no se trata de salvar una vida ese niño se puede morir ¿por qué? porque estamos hablando de un choque anafiláctico es una reacción exagerada que se presenta en segundos ni siquiera minutos segundos el niño empieza con insuficiencia respiratoria y si no revertimos eso el niño se nos muere ¿se nos muere? cuando a un niño se le cae un diente de eso sí le puedo hablar va a sangrar pero no va a pasar nada vamos a tratar de tener paracetamol en los botiquines en gotas ¿sí? para el dolor nada más se le va a caer el diente va a sangrar tantito el tiempo de coagulación ¿cuánto les dije? dos minutitos va a dejar de sangrar no pasa nada se le cayó el diente ¡ay! ¿era de leche? era de la primera dentición bueno dientes de leche se caen échelos a la basura bueno o dénselos para que se lo pongan al ratón y les traigan uno si es un diente permanente vuélvanlo a meter lo lavan bien lavadito con agua de ser posible estéril suero y lo vuelven a colocar de donde se cayó le ponen una gasita y se lo mandan a un especialista como nosotros ¿sí? nosotros ya sabemos ¿qué tenemos que hacer? nada nada no le pongan nada nomás lavan el diente le lavan la boquita y se lo vuelven a colocar cancán se acabó después yo voy a tener que hacer un andodoncio voy a tener que fijarlo ya son otras cosas botiquín de primeros auxilios ¿qué debe de contener? primero que nada alcohol ¿alcohol? jabón quirúrgico algodón gasas cinta agresiva ¿sí? péguenla y despeguenla verán cómo es agresiva guantes de látex desechables y nomás se manchó tantito de sangre lo lavo y lo guardo para el siguiente no un par de guantes por paciente y se desecha ajá gasas de preferencia de dos de dos este medidas una pequeña y una grande una para hacer la curación la otra para cubrir la herida vendas de diez y de cinco las básicas curitas para los raspones podría ser pero lo esencial es eso jabón quirúrgico ¿sí? jabón para lavar la herida gasas algodón alcohol vendas básicamente medicamentos de preferencia nada más paracetamol en gotas o paracetamol en tabletas porque el paracetamol dichoso paracetamol porque es de los pocos medicamentos que causan menos reacciones alérgicas a los pacientes y mucho muy fácil de manejar paracetamol gotas dos gotas por kilogramo de peso ¿y cómo sé cuánto pesa el niño? ¿si han ido a las tortillas? ay aproximadamente veintitantos kilos veintidós veintitrés kilos si me paso veintiocho dice yo no sabía es mi hijo si me paso tantito no pasa nada tantito no le vayan a vaciar todo el paracetamol ahí y se lo dan en juguito porque sabe a rayos tabletas arriba de ocho años el niño ya se puede tomar una tabletita de doscientos cincuenta miligramos arriba de doce años el niño ya se puede tomar una tableta de quinientos miligramos y no pasa nada le van a quitar el dolor en lo que dejan ir a ese niño eso sí cuando lo dejen ir hay que anotarle a los papás que le hicieron ¿si? lo recomendable ningún tipo de medicamentos nada primeros auxilios y lo entregamos cancán se acabó ¿si? dígame ay eso son mi dolor de cabeza cada fin de semana señora que estoy de servicio se meten agarran el garbanzo agarran el frijolito y en una de esas se va ahí ¿si necesariamente tenemos que llevarlo a un médico a un servicio médico a una enfermería? ¿por qué? necesitamos unas pinzitas para jalar eso y créanme que se lleva un trabajo tremendo pero esa es clásica agarran el garbanzo de la mamá de la comida lo ponen mira como lo detengo no se cae no se cae en una de esas y se va por más que le hagan en los oídos en los oídos le acabo de sacar un pedazo de madera así a un niño del oído negra ya toda casi podrida la madera se infectó y todo pero bueno salió bueno agradezco mucho mi esposa le tengo que dar exacto después de varios días nos dijo que se había puesto papel ahí ahora si van a poner un pedazo de papel como tapón debe ser un pedazo no un pedacito un pedazo de papel si lo hace en rollito de tal manera que nada más entre si y se queda atorado que no pase que no vayan a agarrar un cachito de papel una bolita y a ver jálale ahí ya queda atorado como lo sacan debe quedar una porción de fuera ¿por qué? porque ese papel ahora ¿cómo lo voy a sacar? se lo jalo le voy a volver a provocar sangrado lo mojo adentro ¿sí? no empapo mojo le doy vueltecitas y lo saco de agotitas ¿sí? le dejo caer una gotita ya empezó a dar vuelta le dejo caer otra gotita y ya salió verificar que salga completo ¿sí? porque uno de mis muchachos sí este se metió un pedazo de papel y después de varios días nos dijo oye ¿por qué te supura? ¿por qué te huele mal? es que hace unos días le puse papel y se fue qué bueno que me avises déjame si se pican el ojo ay tan mal soportan estos niños dios mío dios mío qué barbaridad me dice la obrera que si se pican el ojo con los lápices antes de que eso pase siénteme esos niños por favor si se van a quitar un ojo se llegan a picar hay que verificar que no existe ninguna herida si el niño está tallando hay que ocluir eso cerrar el ojo le ponemos una gasita hay que llevarlo al hospital pero ahora todo esto obreras no debe de pasar por eso hay que imponer orden ¿quién tiene el mando dentro de un salón de clases? no gritarles a ver niños siete no, no, no a ver jóvenes tratar de distraerlos en otras cosas ocuparlos de tal manera que no tengan tiempo de portarse mal ¿sí? que no tengan tiempo de que no que no estén maquinando ideas los niños les digo ellos por naturaleza son traviesos y eso no se los vamos a quitar porque igual fuimos nosotros si se acuerdan ¿verdad? bueno por mi parte eso es todo señor les agradezco su atención muy amables